Hola amigos de YouTube, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la enamorada del muro. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y para qué? Vamos con la presentación. Bueno, y ahora sí, acá tengo dos, tres en realidad enamoradas del muro. Las voy a poner en un lugar estratégico porque tenemos bastantes paredes dentro y fuera del invernáculo que están a ladrillo visto y quedaría muy linda que se puedan prender. Me gustaría probar con una del lado de adentro en esta pared. Me da un poquito de miedo que se vaya en vicio y tenga que estar cuidándola demasiado. Así que lo que voy a hacer va a ser ponerlas en el fondo, allá donde está la escalera, que tengo una pared muy grande, yo ahora se las voy a mostrar, y cómo colocarlas y dónde. Bueno, y ahora vamos a ver a dónde las vamos a poner un día bastante soleado, una mañana soleada. Como pueden ver acá yo tengo una enredadera que es muy, muy linda, bastante invasiva. Pero ¿qué pasa? Esta en otoño, en invierno, pierde todas sus hojas y queda seca. Yo lo que quiero poner es la de enamorada del muro que va a durar todo el año. Y como allá pueden ver, en toda esa pared no tengo nada y quiero que esté verde. Igual va a tardar un par de añitos en crecer. Pero bueno, vamos a mandarles la mayor cantidad que podamos. Les voy a mostrar el lugar donde los voy a poner. Acá empecé a hacer un pequeño pozo, bien pegado a la pared, pero como hay mucho escombro, voy a tener que hacerlo, dejar de usar estas herramientas y usar una pala de punta que tengo. Así que vamos a poner unas manos a la obra, agrandamos el pocito y la enterramos. Acá ya tenemos nuestra pala de punta, nueva, impecable. Esta me la regaló un amigo. Me daba mucha lástima usarla, pero bueno, llegó el momento, vamos a usarla, vamos a agrandar el pozo. Bien, bien pegado ahí a la pared. Lo voy a agrandar porque no puedo filmar y hacer el pozo. Voy a ver si puedo dejar el cielo en algún lado y les sigo mostrando. Voy a agrandar. Bueno, y ahora sí, con este tamaño de pozo ya está más que bien. Les voy a mostrar el plantín. Acá va a entrar perfecto. Disculpen que estoy un poco agitado. Y al estar pegado, directamente lo que va a hacer es empezar a trepar. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Ahora voy a evaluar si pongo las tres juntas o pongo una cada un metro, más o menos, y una en cada punta, que sería lo ideal. Pero como el terreno está bastante con escombro, tal vez ponga las tres en el mismo lugar. Bueno, y ahora de esta manera me quedaron las tres enamoradas del muro, pegadas a la pared, en unos pequeños hoyuelos. Le agrego un poquito de sustrato livianito ahí a los costados. Ahora solamente hay que esperar que estas plantitas crezcan exitosamente, a ver si les gusta. Lo que va a ir haciendo es ir prendiéndose de la pared. Y bueno, es bastante lenta, pero una vez que prende ya está. Se olvidan. Es una planta bastante invasora, pero los primeros años son lentos. Así que, espero que les haya gustado el video. Hasta acá. Y espero dentro de unos años mostrarles cómo quedó prendida a toda esta pared que está acá. Que seguramente va a quedar muy lindo. Aquí ella también está haciendo su trabajito. Y se va a ir agarrando de ahí. Esas son secas que han quedado el año pasado. Pero, bueno. Se ve que no prosperó ahora. No llegó hasta ahí. Yo lo que quiero es que esté todo el año verde esto. Así que chicos, les mando un abrazo grande. Recuerden que los quiero. Nos vemos en otro video. Chau, chau. Hola amigos de YouTube, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la enamorada del mundo. Vamos. Del mundo no, del muro.